El mayor problema son los cosquilleros, inseguridad más barata, los que persiguen los bolsos, esa es la inseguridad que hay aquí en el centro, hermano, se ve acá como le abren el bolso a la gente. Dime, tú como ciudadana de Pereira, ¿cuál crees que es el mayor problema de seguridad que tiene la ciudad ahora? Las drogas, las drogas, pues no sé, el centro, la gente roba es para consumir, porque es como esa ansiedad, como ese desespero. Señor Juan Carlos Pinzón, yo sí le pido por favor que en cada cuadra haya más vigilancia, más policías, es posible atraerse el batallón entero para el centro, por los puentes de la Norena, o sea, hay mucha inseguridad, está esperando uno el bus y el celular, la platica, todos se lo quitan a uno, entonces pues es muy grave, muy triste. Se ve mucha cantidad de agentes de la policía y auxiliares, pero jodiendo a los vendedores ambulantes, no cuidando la seguridad de la ciudadanía. Aparte si hoy está uno seguro, en otras no, aquí estamos muy seguros en el Parque de la Libertad, por el CAI. Señor Ministro, queremos la colaboración con más apoyo de la policía. Yo le pediría al señor Ministro de que siga manteniendo la vigilancia así como la tiene en estos momentos, que está muy bien. Dale, dale, dale para arriba, dale para arriba. Nuestro compromiso de corazón es servir a los ciudadanos de Pereira. Estamos dispuestos a escuchar sus necesidades. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.